El verano de la selección mexicana bajo la lupa, terminó el verano, afortunadamente terminó y ahora México pues tiene prácticamente los juegos contados con una sola mano de cara a lo que va a ser el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero vamos a repasar lo que ocurrió en este verano, en esta fecha FIFA larga que contó con partidos amistosos internacionales y también por supuesto con la Liga de las Naciones de la CONCACAF. La victoria, dos goles por uno frente a la selección de Nigeria en territorio de Estados Unidos, en la Florida. La caída más estrepitosa que fue el 3 por 0 frente a Uruguay, que realmente fue un duro golpe. El amistoso contra Ecuador en Chicago, un 0 por 0. Y luego llegó la Liga de las Naciones de la CONCACAF con otro tipo de selección y entre otro tipo de rivales. También hay que decirlo así, México le ganó a Surinam en Torreón y empató apenas con Jamaica en Kingston. Este es el verano de la selección mexicana de fútbol. Y hay un dato que es realmente inquietante. Hasta el momento en la era del Tata Martino ha jugado contra selecciones, contra 23 selecciones. Sí, correcto, 23 selecciones, o mejor dicho contra equipos, porque seguramente ha repetido partidos. Contra equipos en juegos de equipos que van a ir al Mundial. Atención con este dato, ha ganado 10, ha empatado 5 y ha perdido 8 partidos. 8 partidos. Escuchemos las reflexiones de Gerardo Martino, que también a mí me llama la atención que Gerardo Martino, del inicio del proceso, cuando era muy claro, muy directo, hoy como que empieza a divagar. Y hasta cierto punto como que empieza también a mentir. No, en líneas generales lo he dicho. Estoy muy contento en la forma en que han encarado esta concentración. No es habitual hacer una concentración tan larga y con esta cantidad de jugadores. No había otra manera de hacerla que no sea esta. Y se adaptaron muy bien a la problemática que presenta entrenar con 38 futbolistas casi durante 15 días. En el plano futbolístico, creo que con cosas positivas, con cosas negativas. Pero en cada uno de los encuentros, inclusive con Uruguay, con conclusiones que nos permiten poder analizar de cara al futuro cuáles son las necesidades que tenemos. Bueno, las palabras de Gerardo el Tata Martino. Vamos a hacer este ejercicio. Hoy estamos a 159 días para el Mundial. 159 días separan a México de su debut frente a la selección de Polonia, que será el 22 de noviembre. Vamos a completar esta frase. A 159 días para Qatar, el tri debe... Y empezamos contigo, Jared. ¿Qué tiene que hacer el tri? Pues obviamente, visualizarse en una posición mucho mejor de lo que ha hecho hasta este momento, ¿no? Realmente, rezar. Rezar para que los jugadores tengan un mejor nivel, ¿no? A ver, rezar, Dios mío. A ver, vamos a profundizar aquí porque, a ver, Jared, con todo respeto, cuando un futbolista empieza a decirnos que el único remedio es rezar... No, bueno, estoy pidiendo... El fútbol es algo científico, Jared, juegan... Los jugadores terminen por alcanzar un buen nivel para ayudarle al técnico también en la parte táctica. Bueno, para eso Rafa es muy bueno para rezar. Siempre ha sido bueno, yo lo conozco a Rafa hace mucho tiempo. Para rezar, Rafa. ¿De qué? ¿Cuándo me has visto rezar? Sí. Te vi rezar en el estadio de Johannesburgo en 2010. Yo rezar. Tú y José Ramón, los dos estaban rezando mientras los holandeses estaban llevando a tiempos extras el partido. No, no, no llego a esos, a esos niveles. Bueno. Porque estaba implorando. Implorando, eso. Que ganar España, sí. A ver, Rafa, te pregunto, a 150 mil días para Qatar, ¿qué tiene que hacer la selección mexicana? Mejorar una barbaridad. Wow. O sea, mejorar en todo. En todo, en todo, por supuesto. ¿Cuál sería el punto más importante para realmente mejorar? Hay dos puntos que pueden estar bastante equilibrados. Que uno es que los jugadores recuperen su verdadero nivel, el potencial que sabemos que tienen y que se lo hemos visto. No con la regularidad que quisiéramos y que presumiblemente sí deberían de tener la exigencia para llevarlo a cabo. Correcto. Y por otro lado, pues también la dirección técnica, ¿no? No están exentos ni jugadores, ni el director técnico, ni todo lo que conforma la selección de esta problemática que está viviendo. México está jugando un nivel de fútbol que no, bueno, en caso de mantenerlo, sabes que difícilmente creo que pueda conseguir un empate. O sea, todos piensan que en el momento que arranca el Mundial, México va a mostrar. ¿Y contra Arabia Saudita, Rafa? No, bueno. No, si no le ganamos a Arabia Saudita, mejor no vamos al Mundial. No, no, primero vamos a ver el nivel que tiene también Arabia, ¿no? Además, Arabia Saudita va a jugar como en casa, ¿no? Pero, ¿sabes cuál? Aquí el problema es que somos conscientes de que México está en lo colectivo y en lo individual y en la dirección técnica está lejos del potencial que tiene, sin caer en exageraciones, ¿eh? Porque mejorando a su máximo nivel, México no tiene nivel para pelear dentro de los grandes en Copa del Mundo. Bueno, ahí está. Ricardo Puch, ¿qué tiene que hacer la selección mexicana? Yo me quedo un poco con todas estas ideas y tendría que poner preocuparse. Y lo explico en el sentido, a mí me falta ver autocrítica en la selección, en el cuerpo técnico y en los futbolistas. Partido a partido, escucho cómo minimizan el hecho de que se juegue cada vez peor, de que no se mejore, de que no haya tiempo, de que se rompan concentraciones, se vayan 16 futbolistas que debieron haberse quedado a disputar los dos partidos de Nations League, porque si lo que no va a haber es trabajo, pues entonces aprovecha ya los días que tenías y quédate y juega contra Surinam y juega el partido contra Jamaica y trata de ir encontrando esos automatismos que como equipo en los últimos dos años has venido perdiendo. Porque los tuviste un poco al principio, pero después no los has enseñado. Yo creo que si no se preocupan, si no se dan cuenta de la realidad, porque es difícil pensar que todos estemos equivocados y solo los 26 o 28 convocados por Martino y él y su cuerpo técnico sean los únicos que están viendo otra cosa. Todos coincidimos en que México no está jugando bien y que está lejos de su potencial, que no está bien trabajado el equipo desde la parte técnica y táctica con Martino y que sus futbolistas no rinden. Menos ellos. Entonces, hasta que no se preocupen y no se concienticen de ese problema, no vamos a caminar. Yo diría la segunda que dijiste, tener autocrítica. Es fundamental eso. Pero la tenía Martino, la perdió en algún momento Rafa, Jared y Ricardo. Lo que pasa es que el momento de Martino cuando llegó siempre fue muy, muy coherente y fue muy claro en sus apreciaciones, pero también el comportamiento del equipo era otro. Sí. El nivel de los jugadores era otro. Claro. El nivel de los jugadores era otro. Y en la medida que fueron cambiando las cosas. Claro. Y también creía, él no conocía tanto, ¿no? En la medida que fueron avanzando los meses y se va dando cuenta cómo funciona este fútbol mexicano tan particular, cómo se van todas las cosas que hay alrededor de la selección. Pues dice Martino, pues no las voy a venir a cambiar yo, ¿no? Si no las ha cambiado los demás, pues yo ya mejor de muertito. ¿Por qué memoria, David? ¿Por qué memoria? Mira, yo acudo a 12 frases de entrenadores legendarios del fútbol mexicano. Uno, Ricardo Laolpe, lo dijo hace una semana, la parte mental, tiene que trabajar en la parte mental para que los futbolistas mexicanos y el equipo mexicano recupere una memoria futbolística. Esta selección, cuando comenzó el proceso de Martino, jugaba algo, mostraba algún tipo de condición, parece que íbamos finalmente hacia el sitio correcto. Y la otra es la de Enrique Mesa, el ojito es Mesa. A nadie se le olvida en un par de meses hacer lo que sabe hacer. Hay jugadores de fútbol con una gran capacidad en la selección mexicana que no han encontrado su mejor nivel y que tienen que recuperar esa memoria. Así que yo creo que, estoy de acuerdo con La Volpe, me parece que la parte mental será fundamental para que esos jugadores realmente alcancen su máximo nivel. Es que ahorita se ocupa todo. De acuerdo, pero aquí tenemos rezar, mejorar, preocuparse, autocrítica y memoria. Bueno, ahí están todos los aspectos a los cuales podemos recurrir para ver si México tiene un mundial bueno. ¡Suscríbete al canal!